La administración distrital entregó un nuevo colegio en la localidad de Kennedy, el Manuel C. P. Vargas. La inversión para su construcción ascendió a los 13 mil millones de pesos. Janet Manzano, ¿cuántos niños, niñas y jóvenes se van a ver beneficiados? Buena tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La capacidad que tiene es para 1,800 jóvenes y niños de la localidad de Kennedy en un sector donde no había mucha oferta de jardines infantiles y de centros educativos para la primera infancia. El colegio Manuel C. P. Vargas tenía cupo para 500 alumnos. Su vieja edificación fue derribada para darle paso a esta nueva y moderna, donde antes solo había bachillerato, ahora además habrá preescolar y primaria, aumentando a 1,800 la capacidad de estudiantes. La excelencia de la educación pública, el proceso que se adelantó este año, que muestra cómo esta ciudad ha avanzado en calidad, en calidad educativa, que es la gran apuesta también. No basta con tener una excelente infraestructura, sino contamos con maestros que estén cada día más fortalecidos a nivel pedagógico. En esta área de 6,000 metros cuadrados hay 34 aulas, entre las que se encuentran laboratorios de informática y tecnología, budoteca y tres teatrinos, entre otros. Este es el penúltimo colegio que entrega la actual administración de Bogotá. Terminaremos el año con 25 entregados y 48 en total, contando los que va a entregar el próximo gobierno que están en proceso de construcción. Ahora, 48 colegios es una cosa importante, nunca se habían contratado y ejecutado tantos, pero lo más importante que hemos hecho en realidad es que hemos adecuado 490 sedes. Con una inversión de 13 mil millones de pesos, los estudiantes que se matriculen en el colegio Manuel Cepeda Vargas podrán estudiar durante la jornada completa. Bueno, y los alcaldes local y la alcaldesa encargada de Bogotá, pues aprovecharon la oportunidad para invitar a los ciudadanos y habitantes de este sector a la bicicletada por el metro el próximo 10 de diciembre. El alcalde Gustavo Petro estará en la localidad de Kennedy, en el portal Américas, haciendo toda una exposición de lo que significa de fondo el proyecto del metro para la ciudad de Bogotá. Y por eso nuestra campaña es pedalea por el metro de Bogotá. No nos vamos a quedar quietos, vamos a luchar por nuestro metro y que el sur tenga las mismas condiciones de dignidad del metro que el norte. La secretaria de gobierno de Bogotá, Gloria Flores, hizo un llamado y reiteró a los padres de familia la protección y el cuidado de sus hijos para que no usen la pólvora. Recordemos que está prohibida en la ciudad de Bogotá. Soy Janet Manzanojeda, Noticias Capital.